¿Ruli? ¿Ruli? ¡Luis! ¡Ah, Luis! ¡Ancle Luis! ¡Aquí está Ruli, te dice Jaime! Ruli, mi nieto. ¿Quieres entrar con él tú? ¡Ay, yo voy bien, mi hijito! Ya comimos. Ya cenamos. Un caldito con papitas y poquita carne. I wish it was brighter than him. Where's the light? Ah. Reflectar una, María. Muy, better. Sí. Oh, María. Ajá, pues te ves bien buena ahorita. ¿Ah? Te ves muy bonita ahorita. ¿Ya no quieres? Que te ves muy bonita. Sí. ¿No? ¿Te ves tan chula ahorita en paillamas? Sí, son con paillamas. De las paillamas que te llevan, ¿verdad? Sí. Sí, todavía no me las pongan. Las tareas puertas, ahora las traigo otras. Y los calcetines calientitos, ¿verdad? Calientitos. Eso sí me los puse en el bolígado. Ay, Shana, qué chulo. No. No sé. No sé. No sé. Mira para acá. ¿Cómo tiene los dientes? No sé. No sé. Los dientes no traigo mis calcetines. Digo mira para acá. Para este lado, para la izquierda. Para la izquierda. Que mires para acá, para la izquierda. Para acá. Para acá. Hola. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién te está viendo? ¿Quién te está viendo? ¿Verdad? No, acá. No, no, acá. ¿Qué牛 mareas? ¿Quién es? Tito a todo,. ¿Verdad? ¿Puedo llorar? No, 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 no. No, 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 no.